Voy a sacar tus recuerdos Necesito ponerte en el fin A este amor en el que te tengo Cuando te olvidaste de ti No te olvidaste de ti Y ahora que ya he despertado No puedo aceptar lo que no es así Cada vez me he brotado en el mismo Y no pienso seguir así Ya que la ilusión es contigo Por eso no quiero olvidarme de ti 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 No quiero olvidarme de ti